El señor Areisa tenía muchos, muchísimos enemigos, de hecho el señor Areisa en su prontuario delictivo tenía condenas por fraude procesal, tenía condenas por falso testimonio, tenía condenas por extorsión, por amenaza. En las indagaciones que ha hecho la Fiscalía tenía problemas con la banda de los Pachelli. Hay varias líneas investigativas, ninguna de las cuales ha descartado la Fiscalía General de la Nación. El director seccional de Medellín ha manifestado al Fiscal General en el día de hoy que en efecto existe una línea investigativa que tiene que ver con su relación personal con la señora del establecimiento en donde fue asesinado. Inicialmente la señora le manifestó a los fiscales de Medellín no tener conocimiento del señor Areisa, pero se ha logrado establecer la presencia recurrente y diaria del señor Areisa en el local en donde finalmente falleció. Y hay otra cantidad de evidencias que hablan de una relación de naturaleza personal. Entonces son varias las líneas de investigación con las cuales trabaja la Fiscalía General de la Nación y no solamente con una en esta materia. Tenemos todas las hipótesis trabajando y estamos avanzando en la determinación de cuáles de ellas son plausibles y cuáles de ellas hay que descartar. Tenemos todas, según me lo ha informado el director seccional de Medellín, sobre la mesa de trabajo. Por supuesto que hemos hecho ya muchos interrogatorios con ellas. No, pues es que con la cantidad de enemigos que tenía, cada enemigo es una línea de investigación. No, inicialmente cuando fue abordada para establecer en los actos urgentes la ocurrencia de los hechos, habría manifestado, según me lo han expresado los fiscales de Medellín, no conocer al oxiso y se ha logrado establecer de manera técnica que existía una relación de naturaleza personal entre esas personas. Sobre el caso Areisa, se logró establecer adicionalmente que el señor a solicitud de la Corte se le hizo un examen de riesgo para ofrecerle su ingreso al programa de protección y el señor Areisa manifestó que no estaba interesado en ningún programa de protección en documentos que obran en poder de la Fiscalía General de la Nación. Ese es un elemento adicional que quiero compartir con ustedes. Este documento es del suscrito en Itagüí el 12 de abril del año 2016. Todos, incluidos los señores Monsalve y Sierra, le han manifestado a la Fiscalía que no tienen interés en programas de protección. ¡Suscríbete al canal!